Cuando me gusta un bate Astra Atención a ti No sé de qué tipo Hey, mirad ¿De qué es André? He parece ser bastante eficiente Es verdad Ah, he dejado Eh Corto Eh Están con su viciar Eh, mirad, arruinas Ahí están Bah, no creo que sea la verdad No entro que no. Bueno, no entro que no entro que no. Mimma, a estas también estas. No, no. El barato ahí sí. He botado ahí acá. Vamos a explorar los locos. Ahí vemos. Hay que tener cuidado. El segundo. El tercero. El tercero siempre morro. Y el segundo también. A ver algo ahí. Vale, aquí queda vigiado. Yo quedo vigiado. Aquí no hay nada. Creo que podemos dar vuelta. Sí. Vamos a la segunda planta. ¿No escuchaste eso? No. No escuché nada. Voy a tirar el barato porque está. Vale. No, no hay nada. Vamos. Seguimos explorando. Mira, hay más zonas. Vamos. Vinde, compadre. Vinde, compadre. ¡Vame a atrapar! ¡Carallo! ¡Mar! ¡Carallo! ¡La gente se tiene en el carro! ¡Ay! ¡Mar! ¡Quécryo! Onde van los demás? ¡Nrada, mierda! ¡Ven para aquí! ¡Me cago malos. Oh no, es para aquí ¿Dónde está? ¡Va, no escuye él! ¡Corre, corre! ¡Démonos, pico! ¡Tenho fame! ¡Morre, castrón! ¡Morre, castrón!